Bienvenidos a los resultados de la lotería jueves 28 de septiembre del 2023 Damos inicio con el premio mayor Y el número ganador es 7, 6, 3, 1, serie 0, 0, 6 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados